De la Iglesia Pente Costal Aposecha del Distrito de Montupe, saludamos a todos los presentes Con la paz del Señor Jesús Para este segundo día de campaña por el séptimo aniversario de la Iglesia Pente Costal Aposecha en este lugar de Olmos, hemos preparado un himno para alabar el nombre de Dios que lleva por título, Alegremente Cantarín Alegremente Cantarín Que se me espera pronto irá victoria Aunque las pruebas seguís siempre duras En manos míos nunca, nunca les fallé Alegremente Cantaré Cada tarde creeré En su morada estaré Y a este mundo no volveré Alegremente Cantaré Cada tarde creeré En su morada estaré Y a este mundo no volveré Yo sé que al final Yo sé que al final La vida eterna me espera En su morada En su morada estaré Y a este mundo no volveré Y a este mundo no volveré Y a este mundo no volveré Alegremente Cantaré Alegremente Cantaré En su morada no volveré En su morada estaré Y a este mundo no volveré En su morada estaré Alegremente Cantaré